Estamos en Cats. ¿Os ha gustado la discoteca? No. ¿Por qué? Porque nos han echado por fumar dentro. Hemos durado una hora dentro. Se cobran un euro por salir a la calle. Y claro, todo el mundo está fumando dentro para no pagar un euro. Y nos pillan a nosotras. Y nos pillan a nosotras y nos echan. Y me he ido con un ching en las medias por gente que está fumando y no les han echado. ¿Cómo volvemos a casa? Nadie sabe. No, no podemos volver a casa. ¿Dónde vivís? En Rivas. ¡Qué cabrón! Muy lejos, hasta una hora y pico. Es la primera vez que salgo de fiesta de legal con mis 18, usando mi DNI. Me he colado en todas las discotecas que me ha dado la gana. Y ahora me echan de la primera. Es que yo... ¡Ey! ¡Perico! ¡Let's go! Aparcamiento estrella de Perico, ¿eh? ¡Facitísimo! Ha rectificado. Bueno, chavales, nos hemos venido aquí a hacer unas entrevistas a los universitarios. Pero, claro, no estamos en su entorno habitual en las universidades. Estamos en las discotecas, que es su entorno aún más habitual. Nos hemos venido aquí a la primera anuit. A ver qué dicen los chavales. ¡Let's go! ¿Por qué salís de discotecas, chavales? No tenemos otro plan. Vale. Si queríamos casa, saldríamos a casa. Pero hay que tirar de discotecas. Salir con los chavales, beber un... ¿Qué pero qué? No, a ver, yo creo que la respuesta que buscan aquí son las tías. Sí, claro. Sí, ¿no? Tenemos novia. El 50% está comprometido, entonces... Eso no es la razón. Vale, pero ¿entonces salís con novia? Salimos con novia, sí. Y las novias salen con novio. ¿Hay fricciones ahí en salir teniendo novia? Bueno, aquí alguno de... ¿Por qué salís de discotecas, chicas? Para celebrar el fin de exámenes. Hay que celebrar el fin de exámenes. A pasarlo bien entre los atras con nuestros amigos. La primera pregunta, ¿por qué estáis saliendo hoy de fiesta? Porque es mi cumple. El de Raquel, que no está, se ha ido. Raquel, ¿te echamos de menos, joder? Raquel, vuelve. ¿Por qué salís de discoteca? Que no estaba grabando el audio, que soy un poco tonto. Pues para despejarnos un poco, supongo. Movidas familiares, bueno, de todo, un poco, ¿no? Para evadirse un poco. Sí. ¿Vosotros por qué salís de discoteca, chavales? Para despejarme. Para pasar un buen rato. Para disfrutar. ¿Por qué estáis hoy aquí? Pues hay que salir. Hay que salir, hay que mover el cuerpo. Justamente. All right. Álvaro, te he dejado mi jodida chaqueta porque te he visto en manga corta. Ha salido el tío. O sea, en manga corta. ¿Te parece normal salir en manga corta? Madre mía. ¿Por qué salís de discoteca? Yo para celebrar fin de exámenes. ¿Fin de exámenes? También lo mismo. Hemos acabado todos a la vez ahí. Hay que hacer algo. ¿Pero habéis suspendido o habéis aprobado todo? No, este cuadro ya se ha jodido. La verdad, segundo año... ¿Entonces qué celebramos? Bueno, pues te he acabado porque está estudiando un mes como un perro ahí. Vale, vale, vale. ¿Por qué estáis aquí saliendo de discoteca? Porque es la única que nos queda. No han hecho ya de tres más veinte en la que hay. Vale, pero ¿por qué salir de discoteca en general? Llevo un mes encerrado estudiando para los exámenes. Hostia, me vas a echar ahí. El vídeo de la URI. ¡Hola, hola, hola! ¿Vosotros sois de Móstoles? Sí, dale, dale. ¿No jodas? Marguerito, Marguerito. En serio, estamos aquí con chavos. No regalan los títulos, ¿eh? No regalan los títulos, ¿eh? No mientas. A ver, a medias. Más o menos. Ojo, hacemos segunda parte de si regalan los títulos. No, no, no. Esto lo metes. Preguntar a mi propia historia si regalan los títulos o no. No regalas. Un saludo perrando de mierda. ¿Vosotros por qué salís de discoteca, chavales? Motivos. Para emborracharme. Básicamente, para emborracharme. Van a en Múnica. ¿Vale? Embrachalizar, estar con la gente. Emborracharte, emborracharte, bro. Ya está. No, ¿me ves borracho? Yo no me he emborrachado nunca. ¿Nunca? ¿Por qué es eso? Porque no me gusta no acordarme de las cosas y tal. No como yo. Porque lo hago con el mundo. A lo mejor. Es un desfasado. La verdad, que es a lo mejor. Yo me pego unos pedos que luego no me acuerdo de nada al día siguiente. O de lagunas. No, me tomo mejor. No, ya hablo de lo que hay. ¿Por qué salís vosotras de discoteca? Porque me gusta pasarlo bien con mis amigos. Vale. A mí también. Ha habido chavales que nos han dicho que salen para ligar. ¿Vosotras salís para ligar? No, tengo novio. Yo tengo novio. Cinco años. Alex, si estás viendo esto, te quiero. Y yo a ti también no, eh. Le llevo la tuvao. Yo no. ¿Qué momento? ¿Por qué estáis saliendo de discoteca? ¿Por qué? Porque me han liado unos colegas, tal. Estamos haciendo unas copas y dice, vamos a salir. Pues venga, vamos. No era plan, eh. Ha sido liada. Ha sido liada. ¿Y qué venís a la discoteca? ¿A pasaroslo bien o a ligar? A ligar. A las dos. A las dos. Yo creo que vais a ligar. Sí, empiezo a hablar con ella. Le dices, ¿de dónde eres? Tal, no sé qué. Empiezo a hablar con ella. Las mejores, las mejores. Si la ves receptiva, es que no estén. O sigas rico fuera. Si la ves receptiva, ya está. Tú no entras a una discoteca solo con tíos. Al cien por cien de tíos. Hombre, no. ¿Te gusta que las tías por algo? Hombre, sí. Porque hay alguien... Mira qué cara. ¿Verdad que no se le pone, eh? Claro que sí, pero... Vale, chavales, ¿cómo os llamáis? De noche, Giuseppe Rocamantini. De día, José Rocamartinez. ¿Por qué estáis saliendo de discoteca? Porque, hermano, día tras día hay folleteo. ¿Por qué sales de discoteca? Porque las vías son las tías llevando en medio. ¿Por qué estáis saliendo de discoteca hoy, chicas? Porque hemos acabado los exámenes de la universidad. Exacto, nos acabamos los jueves y ya el viernes. Joder, qué energía lleváis, madre. Es que nos vamos a pegar encima. Y sabes una cosa, vamos a contar un secreto. Mañana tenemos... No, esto se va a hacer muy famoso. Mañana tenemos un partido por la mañana. Muy importante. Muy importante de baloncesto. Y estamos aquí a escondidas, a escondidas de todo el mundo. Mándale un mensaje a tu entrenador. No, no, no. Hemos bloqueado las historias a todo el corpón. A todo el mundo, a todo el equipo. A todo el corpón nos toca las historias para que no lo vean. Los del corpón nos van a echar del equipo, lo sabéis. No, 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 por favor, no, no. Ha habido chavales o gente que nos ha dicho que vienen aquí a ligar. ¿Vosotros venís a ligar? No, no, a ver, a ver. A ver si cae un gatito. A ver, eso, o sea, si de paso ligamos uno, dos o cuatro. Ese no es el objetivo. Pero si viene, pues... Si viene, pues lo dejamos. Oye, no decimos que no. Elegimos un poco de lo que se nos presente. Claro. ¿Por qué venís hoy? A esta discoteca da un preciosa que tenemos aquí al lado. Ha sido hoy día feliz, ¿eh? Venir ahora a venir. ¿Día feliz? Muy de calentada, yo creo. Calentada. Hemos terminado de exámenes. Fin de exámenes. Fin de exámenes. Fin de exámenes. Para celebrarlo. ¿Y venís a celebrar la discoteca? Sí, sí. ¿Es sitio peridirecto para celebrar fin de exámenes? O sea, hemos venido de celebrarlo con amigos y ahora, pues bueno. ¿Cuántos salís de discoteca al mes aproximadamente? Una vez. ¿Una vez al mes? Es que estudiamos mates. ¿Tiráis mates? Hostia, gente lista, ¿eh? Eso es un mito de que la gente de mates... A ver, la gente estudió... Gente estudió... Hola, yo soy Paula. ¿Cuántos días sales a la semana de discoteca? A la semana. Uno... Bueno, depende si tenemos exámenes o no. Claro, claro. Pero es que acabamos de acabar. ¿Ya nos trae de celebración? Claro. ¿Os ha caído alguna? Sí. ¿Entonces qué celebráis? Acabar. ¡Oye! ¡Acabar, acabar! Ah, vale, vale. Pues el acabar también se celebra. Que se suspende, se celebra. Que se aprueba, se celebra. Exactamente. Vale, con eso estamos.